¡Ay, no! ¡Hijo! ¿Qué tienes? Te quedaste pensando en Temo, ¿verdad? Pues es que, ma, o sea, sí hago comer todos los días y hacer los face también en la noche, pero... Pero... pero no es lo mismo, no es lo mismo, necesito mirarme cerca. Primo, tú tienes la ventaja de que Temo está lejos, pero está, lo puedes ver. Ojalá el cielo tuviera internet y pudiera conectarme en una videollamada para ver a Fabián, saber de él y contarle cuánto han crecido nuestros hijos. Temo va a regresar pronto a lo tuyo, y se van a besar, se van a abrazar, y se van a amar mucho, mucho. Así que tranquilo, tiempo al tiempo. Sí, Arizari tiene razón. Además, como dice ella, tiene toda, toda la razón. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Qué buena frase, la voy a poner en mi guan. Y yo, eso de julio, no hay recuerdo mejor. Yo cerca de mí, yo cerca de ti, te muerto a favor. Pero se ha gustado hoy. Ay, pero se ha gustado hoy.